La tarde de este sábado, la juez segunda de lo penal de Morelia, Amalia Herrera Arroyo, dictó auto de formal prisión contra el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquimides Oseguera Solorio, y el tesorero municipal Omar Alejandro Soto Gil, por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad. Ambos funcionarios tendrán que enfrentar su proceso internos en el Cerezo David Franco Rodríguez, en el municipio de Charo, debido a que, por ser considerados graves los delitos que se les imputan, no alcanzan derecho a fianza. El proceso continuará ante el juez de Lázaro Cárdenas, por lo que no se descarta que los funcionarios sean trasladados al penal del municipio costero. El pasado 28 de abril, Oseguera Solorio fue requerido por las autoridades y horas más tarde, Soto Gil también fue puesto a disposición de la justicia. Los dos funcionarios ahora con formal prisión podrían ser puestos a disposición del aceido para ser investigados por presuntos nexos con el crimen organizado, luego de que incluso se difundió un video donde el presidente y el tesorero están reunidos con el líder de los caballeros templarios, Servando Gómez Latuta. Cabe destacar que dos semanas antes de su detención en una entrevista, el edil de Lázaro Cárdenas aseguró no tener ningún delito que ocultar y se dijo estar dispuesto a cualquier investigación de la Procuraduría General de la República. En aquella ocasión, Oseguera Solorio negó incluso el cobro de cuotas en su municipio por parte del crimen organizado.